La Universidad Nacional de Cuyo, ¿qué pasa con las distintas figuras religiosas? Y una determinación que se ha tomado en las últimas horas. ¿Por qué deberán retirar todas las imágenes religiosas en predios y dependencias? Esto lo definió y lo decidió el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo por unanimidad, que no haya más símbolos religiosos en los predios y dependencias. A partir de ahora, la decisión fue el resultado de un amplio debate que duró casi tres meses y que fue gestado por el rector Daniel Pisi, quien a fines de agosto pasado pidió al Consejo que analizara en profundidad el tema. La universidad, con 79 años de historia, es reflejo de la sociedad mendocina que la cobija. Numerosas generaciones y estudiantes se han formado en un marco de paz, coherencia, de ideas y credos. Y tal como los principios de la Reforma de 1918 postulan que la Universidad Nacional de Cuyo es pública y laica, hoy más que nunca está firme en la defensa de la democracia y de la construcción de conceptos que comulguen con criterios diferentes. Esto lo dijo el rector. El tema se debatió ampliamente y el cuerpo en pleno decidió que no habrá más símbolos religiosos en cualquiera de las dependencias de la Universidad Nacional de Cuyo. De este modo, y como es característico esta gestión, se prestó atención a todas las posturas que comulgan en este ámbito educativo.